¿Cuánto vale hermano? ¿Cuánto cuesta? ¿La cocina? Vamos, vamos Vaya, dígale primero si se incentiva a seguir comiendo salmilla Un poquito más, vamos Un poquitito más, si ya estuvo Lémosle, démosle, coman salmilla Se vale vomitar, si también quiere vomitar, se vale Vamos, ya solo falta poquito Vamos, 250 al contado, 400 al crédito Una cocina de 400 al crédito 250 con descuento y ya he contado Se retira el primero, se retira el primero Se retira Comal Se retiró Freddy, creo que también Pero tenemos al Mico, tenemos a Osiris, al Gordo, a Salón Si queremos vomitar, también se vale Vamos, vamos, vamos Vamos Gordo, vamos Gordo, eso, así se hace Se vale meterse el dedo Se vale meterse el dedo Se vale meterse el dedo y vomitar Bueno, tenemos solo cuatro participantes Saúl el Gordo, Osiris Vamos, no te respires, que solo te falta poco Ya poco Gordo, ya poco Gordo Pártala, pártala Eso, vamos Gordo, así se hace El Gordo ya la tiene Ya la tiene Ya la tiene Vamos, vamos Vamos, vamos No le dice a vos Vamos, vamos, que sí se puede Vamos, vamos, un poquito más Vamos, un poquito más Un poquito más Se vale vomitar también No le dice a vos sí 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 vamos un poquito más y ya estuvo a mí la de esa forma dale, otro poquitito más y la cocina es tuya no, no, no espérate, espérate, esta no puede la tuya, así era esta no, esta no vamos, vamos, solamente te faltan estas dale, solamente te faltan estas tres y la cocina es tuya si quieres vomitar también se puede y después puedes empezar a comer vamos, vamos vamos Saúl, vamos Saúl que ya poco te falta vamos amor vamos gordo, solo una más, solo una más dale, corto son las que tienes, corto, eh son las que tienes, le falta vamos corto, vamos corto vamos, podemos vomitarla pero dale, eso, eso, eso se rinde el Saúl se rinde el Saúl, se lo tiran el corte ya la acabó ya se la terminó pero el corte le falta, si alguien más le quiere seguir le falta repasar todavía, está muy roja eso, a repasar, a repasar, eso, eso, así está bien, así está bien ¡Llega hasta el méjito! faltan las montichas dale, gordo dale, gordo ¡vamos gordo! ¡vamos Saúl! se vale vomitar, se vale vomitar a lo que te ha comido así como le lleva el gordo la competición está rellena entre el micro y el gordo y el gordo está rellida la cosa la cocina la cocina vamos a comer vamos a comer y se le gana el gordo la cocina que la lleva en la última es el gordo y ahora vamos por un juego muy divertido vamos a comer ajá estamos listos y preparados vuela el gordo se ganó la cocina se prepara el set de grabación vuela gordo como te sentias ahora tenia hablar podepa ahora tenia hablar podepa adios guardes no mas la vomitada no mas vomites y se te sale todo ay que chivo ay que chivo ay que chivo ya va metete el dedo copa ay ay casi nada vaya entonces esta bonita cocina ya tiene dueño y se llama el gordo ok hombres muevan la porfa perdón 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 hoy si chicos bien Saúl así se hace le echaste ganas Saúl bien bien así se hace mira pues vaya siguiente concurso ajá es para nada mas pasale para aca es para nada mas y nada menos que las dos bicicletas oh miren que bonita cada una vale ciento diez o ciento veinte ciento veinte ciento veinte cada una cuesta ciento veinte dolares antes valian como setenta ochenta ahora valen ciento veinte dolares ochenta hablantes hoy cuestan ciento veinte dolares son dos bonitas bicicletas y este juego o este concurso es en pareja o sea que la pareja ganadora se lleva una bicicleta cada uno cierto y este juego es exclusivo para los ya fueron ya fueron charlas vaya este juego es exclusivo para los ayudantes de albañil para ayudantes de albañil así que saúl está listo si bueno saúl puede seguir participando recuerde es para ganarse estas dos bicicletas imagínate te ganas una y saúl se la ganas tu chava jaja todo para chava todo para chava vale entonces las dos bicicletas se van para la pareja que logre ganar así es que ehh vamos a ver lo que podemos hacer es ¿cuántas tenemos tres verdad? o sea son tres parejas bueno vamos a hacer lo siguiente ajá los que quieran participar ayudantes de albañil repito ayudantes de albañil los primeros tres que vengan acá y me traigan lo que yo voy a pedir ehh esos tres van a buscar a una pareja que sea también ayudante albañil por ejemplo si saúl viene acá y me trae lo que yo pida él va a buscar una pareja que vaya a participar con él ¿me entienden? sí vale 10 entonces los primeros tres ajá los primeros tres los primeros tres que vengan hasta acá repito los primeros tres que vengan hasta acá van a participar y van a poder elegir a una pareja hombre y que sea ayudante albañil para participar en la actividad los primeros tres que sin maltratarla me traiga aquí una gallina 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 sin maltratarla ¡Vamos! 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 y esos amigos que salieron vamos 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 ya va muchacho ya va muchacho ya tenemos una vellina tenía llave, las puertas se treparon por arriba bueno tenemos a chuleta más o menos más o menos le dice cuando se pierde se le fue la caja es que le pueden ayudar las parejas le pueden ayudar vamos vamos a ver y los demás pues a ver dos y ya estaba al otro lado es cierto y te golpeaste no 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 vaya mañoso con experiencia está asustada la cosa vienes una gallina vienes una gallina ahí viene otro mañoso vaya ahí viene el diablo y otra mañoso y aquí viene esa hola hola lo que pasó al muchacho le fue la gallina a ver el ejercicio de la gallina se le fue una en la mano le salió con una vuela vaya este vamos a pedir porque aquí van a pasar corrido los muchachos solo para atrás de donde está la pati de donde está la pati para allá se mueven para este lado porfa o sea cindy se mueven un poquito para acá con la silla lidia también por este lado porque iban a pasar con todo ajá vuela y que le pasó se rayó vaya vayanse de la cocina de la de la de la vayanle a los muchachos para que se limpien vaya ajá vaya entonces este ve si ya le tenemos que corra chuga 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 el seco el seco el otro el otro el otro el otro video vaya vamos a ver pongale ahí